Por lo del Señor Dios les bendiga, Dios les guarde aquí de Colombia, desde mi ciudad de Bucaramanga Les saludo a su pastor, hermano y amigo Pedro Pablo Maya Trayéndole estos tips de la palabra del Señor Que son mensajes condensados de dos, máximo tres minutos Para que usted entienda más y se afirme más en los caminos del Señor Hoy lo hacemos en el libro de los Salmos, Salmos 105, verso 15 Que dice, en otro case, Dios va a mi ungido, gloria en el nombre del Señor Este es un verso, mi hermano, muy utilizado en estos momentos Sobre todo por aquellos llamados ministros de la prosperidad Cuando se habla y se dice que ellos son lobos rapaces Porque lo único que están pretendiendo es sacarle hasta el último centavo del bolsillo La gente con el cuento de los pactos y las siembras Entonces dicen, la Biblia dice en el Salmo 105, 15 No toquéis a mi ungido, gloria en el nombre del Señor Aquí la Biblia, aquí el Señor se está refiriendo No a ese tipo de líderes, no a ese tipo de pastores Porque ellos no son pastores de Dios Ellos son pastores de su familia, de su estómago, de su denominación Pero Dios no tiene nada Aquí se está refiriendo a los verdaderos pastores Verdaderos siervos del Señor Verdaderos hombres de Dios Que pagan un precio Que doblan la rodilla, que viven en santidad Y que son obedientes a la palabra del Señor Fíjense, hermanos Nosotros no podemos callar cuando vemos algo malo dentro del pueblo del Señor Tenemos que denunciarlo No podemos quedarnos callados Porque eso le hace más mal que bien Gloria en el nombre del Señor Porque la gente cuando se da cuenta Que aquel hombre o aquella mujer Entre comillas de Dios Está utilizando el Evangelio para su beneficio Para arriquecerse, miren mis hermanos Después no van a creer nunca más En lo que es el Evangelio Por eso hay que predicar esta palabra La sana doctrina de decir a los cuantos vientos Que es lo que le agrada al Señor Y que es lo que Dios aborrece Pueblo del Señor Dios los bendiga Para mí fue un gozo, un placer estar con ustedes Si usted me está viendo ahorita por YouTube Por favor Suscríbase a mi canal Si ya lo ha hecho en la parte derecha Hacia arriba donde me está viendo Hay una campanita de le clic Para que siempre que me vea Gloria en el nombre del Señor Sea usted notificado Gloria en el nombre del Señor De un nuevo video que estoy subiendo Dios le bendiga y Dios le guarde